Usted se ha comunicado con la casa de gobierno de Chubut Perdón Usted se ha comunicado con la casa de Mario, Pablo, Raquel y Mariví Si es amigo de Mario, presione casi el 1 Como si fuera una encuesta Si es amigo de Néstor, presione el 7 Si es amigo del modelo Chubut Entonces presione a los jueces, periodistas, docentes, jefes de hogar, gremialistas Ser Transpariente Ser Chubut